Ahí están los datos de este partido, las estadísticas con ese punto se asegura ya la repesca Honduras. Nos vamos precisamente hasta allá porque René Mendoza ha vivido la fiesta de los catrachos. Saludos nuevamente desde San Pedro Sula. Honduras ha logrado el triunfo esta tarde en el Estadio Olímpico Metropolitano. Honduras ha derrotado a Costa Rica con gol del atacante del New England Revolution, Jerry Benson. Honduras suma tres puntos en casa y ya son 14 los que tiene en la tabla de clasificación para conseguir ese tercer boleto directo de la CONCACAF rumbo al Mundial de Brasil 2014. Tendremos que esperar qué pasa el próximo Partes en la última jornada. Honduras visita a la selección de Jamaica, mientras Costa Rica va a recibir en San José al seleccionado mexicano. Desde el Estadio Olímpico en San Pedro Sula para Vien Sport, reportó René Mendoza. Muchísimas gracias René a disfrutar de esa fiesta y a ver lo que pasa también en esa última jornada, en esa última fecha del próximo martes. Vamos ahora con Estados Unidos que también había clasificado. Gracias.